Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal y hoy hablaremos de la revolución de las comunicaciones en Ecuador, que fue la inconclusa revolución de las comunicaciones en el Ecuador. La revolución de las comunicaciones en el Ecuador se inicia y se desarrolla en el gobierno de Rafael Correa son 10 años y tiene tres componentes. El primer componente es la revolución del internet. Rafael Correa llegó con una revolución del internet porque puso fibra óptica en Ecuador y esta fibra óptica se distribuyó en todo el país y cambió todo el modelo de la comunicación. Todo el mundo podía tener y tiene en el Ecuador la posibilidad de tener internet en su casa. El internet está llegando y sigue multiplicándose hasta el último rincón, igual que los focos y la electricidad. No existe prácticamente en el Ecuador una casa que no tenga foco y casi no existe en Ecuador una casa que no tenga acceso de alguna o de otra forma a internet. El internet fue la primera revolución de las comunicaciones que planteó el gobierno de Rafael Correa y especialmente su imaginario creador que fue Jorge Glass, que está ahora en la cárcel, acusado de cualquier cosa, pero inocente, sin pruebas, y al que todos los ecuatorianos le tenemos que agradecer una cosa más importante que el simple hecho de que haya desaparecido o no haya desaparecido plata del gobierno, porque eso todos los días desaparece, todos los días nosotros lo vemos, todos los días verificamos que si ponemos un real en los impuestos, que si vamos allá nuestro dinero se pierde, sea como dinero o sea como tiempo, porque dos cosas valiosas tiene usted, dinero y tiempo. Hoy día cuando va a una oficina pública usted lo que pierde es tiempo, le hacen volver, le hacen la enreda, le meten por el sistema de internet, le meten en sistemas digitales y todo termina siendo un desastre a tal punto que hasta cuando usted participa en un concurso para ocupar un cargo público en una instancia del gobierno, sabe que eso es una mentira, porque el cargo público ya está dado y solo se cumple con el ritual de publicar en la prensa la convocatoria, los cargos públicos ya están entregados a primos, compadres, amigos y más parientes. Esta es la situación que estamos viviendo en el Ecuador y la revolución de las comunicaciones en Ecuador después de la revolución del internet, digamos de tener el interés más rápido de América, solamente Canadá nos supera, el resto es mucho más rápido que el internet que hay en Australia, es mucho más rápido que el internet que hay en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es el que inventó el internet. Sin embargo Ecuador llegó a tener, gracias a Rafael Correa, uno de los internets más rápidos del mundo. Bien, la revolución del internet fue parte de la revolución de las comunicaciones, la segunda parte de la revolución de las comunicaciones fue indudablemente la revolución que trajo la telefonía y la conexión satelital. Esto ya era un desarrollo tecnológico global y por supuesto la llegada de las telefonías a Ecuador fue muy importante. Pero las telefonías en Ecuador antes de Rafael Correa hacían lo que le daba la regalada gana, cobraban hasta cuando usted estaba marcando, recién empezaba a marcar y ya comenzaban a cobrar, le cobraban hasta por las timbradas. Hasta que llegó Rafael Correa y le paró, claro, y le paró a todas estas empresas que robaban a los ecuatorianos descarada y sinvergüenzamente. Y si usted llamaba a otro país, había un sistema ahí que lo complicaba todo y las cuentas eran terribles. Hasta ahora nosotros tenemos y ahora más que soportar que la telefonía celular logró hacer dos negociazos. El primero, en este gobierno, el primero, introducir todos los que son los paquetes de prepago, de pospago, y esos paquetes de pospago, usted no solamente que paga por el servicio, sino que paga por dejar de usarlo, que es lo más ridículo. Tiene que pagar por dejar de usarlo. Y en ese paquete, que parece que es una maravilla, a usted le meten gato por liebre y finalmente usted termina pagando más que si compra el prepago, pero le dicen que si usted compra el prepago, la llamada a domicilio o a otra empresa de telefonía, cuesta 25 centavos. Pero si usted compra el paquetito que vale solo 10, sin embargo, si usted no se atrase, etc., etc., viene la multa, viene el este, viene el otro, y finalmente usted termina enredado. Claro, eso lo consiguió de este gobierno de Correa, no lo hubieran conseguido nunca porque Correa les quitó, y no solamente que les quitó eso, sino que hasta les quitó a los trabajadores de esa empresa el derecho de cobrar salarios increíbles porque como las empresas ganaban muchísima plata, tenían que dividir los beneficios entre sus trabajadores, y entonces estos se comenzaron a convertir en una aristocracia que ganaba más que un ministro. Les quitó también eso, y les dijo señores, ustedes ahora las empresas tienen que pagar más impuestos, de tal manera que los más impuestos se distribuyan, esas utilidades no para los empleados, sino para todos los ecuatorianos. Esto les dolió. Y claro, se quedaron, porque el negocio sigue siendo redondo, y además creó una empresa competidor, CNT. Por primera vez CNT comenzó a ser el estado que se creó, virtió en un estado competidor. Y la empresa competidora CNT ha ido ganándoles terreno, poco a poco, y ha ido evitando que este monopolio, este contubernio, este claro y movistad, haga de las suyas en el Ecuador, a crear una competencia estatal. Este es parte del proceso revolucionario de las comunicaciones de Rafael Correa. Pero tuvo otro proceso, y otra cosa muy importante en la revolución de las comunicaciones, que fue también la televisión satelital. Direct TV llegó a todas partes, pero no, pero Direct TV, era prácticamente la dueña del mercado nacional y hacía de las suyas, y podía crear y distribuir cualquier información. Creó CNT, una división de comunicación satelital, y ahora CNT se ha convertido en principal competidor de Direct TV. Pero claro, también quiso meterse, quiso meterse TV Cable y todos los demás. TV Cable manejado por el grupo El Juri, el grupo más poderoso en este momento del país, porque El Juri es el que le apoya en la campaña a Lenín Moreno, y ahora es el grupo económicamente más poderoso del Ecuador. Entonces, tenemos que lograr hacer una revolución de la comunicación, no solamente en la telefonía, sino también en la televisión satelital. Y cambia todo el concepto de las comunicaciones en el Ecuador. Ahora, Ecuador tiene más teléfonos celulares que habitantes. Somos 18 millones de habitantes, pero tenemos más de 25 millones de celulares. ¿Cómo es esto? Pero así es como está la cosa. Y la última, la más importante fue la revolución de las comunicaciones en el ámbito de la comunicación periodística. Obligó a las empresas periodísticas de radio, cine, televisión, radio, televisión y prensa a pagar, a tener periodistas profesionales en el Ecuador. Las empresas de comunicaciones no tenían periodistas profesionales. Cualquier compadre, cualquier amigo, cualquier ñaño, cualquier lenguaraz, era periodista. Y entonces, y se pagaba a los periodistas, a los empleados de los medios de comunicación, salarios basura, salarios de última categoría. Y ellos arriesgaban su vida, como los que han ido a arriesgar su vida allá, en la frontera norte. Porque, ¿cómo mueren los periodistas que van a morir en la frontera norte? Mueren porque el diario, el comercio, primero sentencia a muerte al guacho. Es decir, él ya estaba calificado de guerrillero, de narcotraficante, de maldito y de todo, por la prensa. Y manda a sus periodistas a la zona donde está el individuo al que ya lo han sentenciado a muerte, aquí en Quito. Por supuesto, el otro nos mata y entonces la gran pregunta que nos queda es, ¿quién es el culpable? El que le sentenció a muerte al guacho y mandó a los periodistas y expuso a sus periodistas en la frontera o el guacho que los mató. ¿Quién es el culpable? Y pues, nos toca la famosa historia, ¿quién es el culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Esta es la historia de la revolución de las comunicaciones. Cada sábado, Rafael Correa, además, comienza a cuestionar a los medios de comunicación. Este cuestionamiento a los medios de comunicación los hiere en el alma. En América Latina, los medios de comunicación son el primer poder del Estado. Y no solamente en América Latina, en el mundo. El primer poder del Estado es los medios de comunicación. Por eso, cuando hubo la revolución rusa, perdón, la revolución de los países de la Europa del Este, en todos los lugares donde hubo revolución, lo primero que se tomó la población fue los medios de comunicación, los canales de comunicación. No se fueron a enfrentar al ejército, no se fueron a enfrentar a la policía, no se fueron a enfrentar a la Corte Suprema. Fueron primero a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación en este momento, en el siglo XXI, son el primer poder del Estado. El segundo poder del Estado. ¿Pero de qué Estado? Cuando el Estado es el dueño de los medios de comunicación, es el primer poder del Estado. Pero cuando la empresa privada es el medio de comunicación, entonces es el primer poder del Estado privatizador, del Estado privado. Es el primer poder del Estado que no es el dueño de los medios de comunicación. Entonces, comenzó a enfrentarlos. Y esto fue algo terrible. Metió a la, demandó a periodistas que habían dicho mentiras sobre él, los hizo exporrer del país, al diario El Universo, le demandó y lo hizo. Tenía que pagarle 40 millones de dólares, le perdonó la deuda, pero no metió a ningún periodista preso. Nunca persiguió a los periodistas, no los metió presos. Solo les hizo ver cómo usaban la palabra, cómo usaban la imagen, de manera desleal, incorrecta, mentirosa. Porque hay que entender que los medios de comunicación no son medios de informe. Y de medios de comunicación, como los que hay televisión, la prensa, no dicen lo cierto. Dicen la verdad. Pero la verdad, mis queridos amigos, no existe. La verdad no existe. ¿Por qué? Porque la verdad pretende ser eterna. Lo que existe es el conocimiento. Lo que existe es la realidad. La realidad es diferente de la verdad. La realidad es lo que existe. Y no es lo como yo lo quiero ver o como quiere usted verlo. La realidad existe porque existe. Existe una piedra y si le des la cabeza le rompe. Punto. Eso no es una verdad. Es una realidad. La verdad es una forma de ver. Nada es mentira. Nada es verdad. Todo está de acuerdo al cristal con que se mira. Es una forma de ver. Entonces, para los musulmanes, Mahoma es su verdad. Y para los cristianos, Cristo es una verdad. Y para los periodistas, lo que ellos dicen es verdad. Y para los otros, lo que ellos dicen es la otra verdad. Y entonces, usted está en manos de individuos que juegan con la verdad. La verdad no existe. Es un punto de vista. Es una forma de ver. Es como cuando le pusieron a un ciego a que describa cómo es un elefante. Y tocó las piernas, tocó la culebra, la trompa y dijo, bueno, el elefante es un árbol que tiene una culebra. Porque claro, tocó las patas del elefante y dijo, esto es un árbol. Tocó la trompa y dijo, no, esto es una culebra. Entonces, cuando le tocó dibujar, así es del periodismo. El periodismo toma la parte por el todo, como la misma medicina. La medicina occidental toma la parte por el todo. La medicina, el periodismo toma la parte por el todo. Entonces, Correa es el tipo que intentó meterle preso o secuestrarle a otro tipo y es parte. Pero ya es el todo. El huicho es el todo. Ellos dicen ya. Tomaron la versión de ellos, es la verdad. Es la única que existe. Después se descubre, ah, tal vez el huicho tuvo contacto con un policía. Este policía había sido un mayor, habían tenido contacto telefónico. El huicho está reclamando unos millones de dólares que se le han perdido, que se le han robado los militares, etcétera, etcétera. Y por ahí comienza a salir otras historias. Esa fue la inconclusa revolución de Correa. No logró cambiar el sistema de información periodístico. Y ahí fracasó. Entonces, tenemos como misión a futuro cambiar, de hacerle otra forma de periodismo, otra forma de conocimiento en que la ciencia, el conocimiento científico basado en documentales, en informaciones profundas, en investigaciones completas, sean las que llegan a su oído, a su ojo, y no lo que dice el periodista con una sonrisita, o con una cara de aburrido, o con un comentario acólito. Gracias.